que pone a los gigantes arriba 4 a 2, 6 minutos 50 segundos por jugar de primer parcial, ahora sí llegó el triple de Alex Abreu. Como en años anteriores, pero tiene la confianza por las nubes, estuvimos conversando con él antes del partido, disposta con un canasto como él lo sabe hacer. Le abrieron el mar, no pudo completar a Alex, pero tomó su propio rebote, lanzó y anotó, buscando esa falta Alex Abreu. Entró Timatch Parker por Julián Torres, no pudieron completar los gigantes, adelantado Alex Abreu, amague de pase, triple de Alex Abreu, siguen despegando. Ahí vemos la repetición de la jugada, hace amague de pase, se va con el aguaje yantecares y consigue su tercer triple de la noche. Alex Abreu, compensamos previo al partido. Para los gigantes, 39, para los gigantes 50, para los cari duros, no, 52, después de esa anotación de Alex Abreu. 8 en el reloj de tiro, Rod, lo pensó Rod, se la dio a Alex, Alex de larga distancia, llegó el triple, se acabó la sequía. Y aquí el tiempo que resta de juego va a ser bien importante. Abreu, penetración, anotación.